Muy buenas noches, estimada Las maestras de ascenso que están en el curso les conviene. ¿Por qué? Porque muchas preguntas que hay en nombramiento se suelen repetir en ascenso. Y más que todo, ahora que estamos en este año de las preguntas repetidas. Así que vamos viendo que nos va a servir. Recuerden, el día jueves continuamos el desarrollo de este examen de educación inicial. Y el próximo domingo vamos ya a hacer la primera clase del área de comunicación para el nivel inicial. Con miras a la CENES. Un alcance, ya que estamos transmitiendo por Facebook Live y también este video va a ser subido a YouTube. No me estén pidiendo por interno en mi WhatsApp. Profesor, quiero mi área de PCC. Quiero mi área de Ciencias Sociales. Quiero mi área de Ciencia y Tecnología. Yo lo voy a hacer en función a cada horario de mis inscritos de ascenso. No tengo claves. Yo lo desarrollo en el mismo instante, así como ustedes. ¿Ya? Así que maestros, no insistir por interno al WhatsApp. Ahora sí, vámonos. Vámonos. Ya había marcado acá algunas. Bueno, algunas nada más. ¿Ya? Vamos viendo. Recuerden, cuando sea el momento, vamos a utilizar nuestro material de acá. Nuestro material que hemos trabajado a lo largo y durante todo el ciclo de nombramiento. Y también que vamos a volver a trabajar ahora en ASCENSE. ¿Ya? Muy bien. De ser necesaria la teoría. Muy bien. Ahora sí, vamos a ir resolviendo. Octavio, de tres meses, se mete la mano a la boca por periodos largos de tiempo. Hoy, la mamá del niño se acerca a la docente para contarle su preocupación frente a lo que ha observado en su hijo. Ojo, tiene tres meses. Es un caso de cuna. Ante esta situación, ¿cuál de las siguientes orientaciones es pertinente que la docente brinde a la mamá de Octavio? Recuerden, tenemos colaboradores, colaboradoras que nos mandan sus cuadernillos. No significa que le vea ser la respuesta. Es que esta persona lo marcó así, lo escaneó y me lo mandó. Ya esa aclaración es necesaria. El ascenso no creo. Maestra Karim, por si acaso, hay preguntas de este examen de nombramiento que han sido extraídas de nombramiento 2019 y de ascenso 2019. Así que, ¿ya? Muy bien, maestros. Ya ves, maestra Karim, ¿sí o no? Maestra Rose, María, ¿sí o no? Ahora sí, vamos, vamos. A, B, C, A, B, C. A, B, C, 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 A, B, C Gracias. 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 ¿Qué hacemos con las alternativas donde se distrae el niño o se le hace cansar para realizar actividades? ¿Qué hacemos? Eliminamos. 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 ¿Por qué? Porque a lo largo de la resolución de bastantes casos de cuna, vemos que las opciones donde se distraen, ya... Uy, maestra Catalina, tengo el otro orden. Para mí es 51. Decirle que es su boca para explorar. Maestro, por favor, no me digan cuál es su orden. Yo tengo este escaneo. Pues ya ustedes buscan cuál es la preguntita que dice Octavio tres meses. De repente es 51, de repente es 26. Pero si ustedes me escriben, me distraigo, por favor. Ya, yo solamente quiero concentrarme en responder y yo no sabría, pues, qué otra forma es, qué otra numeración. Y eso, si ustedes lo escriben en el chat, me distrae, ya, por favor. Muy bien. Vamos viendo entonces. Si le ofrece un mordedor, si le ofrece un mordedor, es un elemento que lo distrae. Entonces, ¿la acción se queda? Se va. Se va. Se va. Bien. La B. Se va, se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Estás explicando que usa su boca para explorar. Está en tres meses, está en fase de exploración. Y por eso se mete la mano. Por lo que es importante que lo siga haciendo, ya. Y la C. ¿Se o se queda? Se va. Se va. Se va. Se va. Dice que es una señal de que tiene hambre. Por eso hay que darle el lactar en este momento para que pueda calmarse. Guau, ese niño va a estar lactando cada rato. Está en fase de exploración. ¿Y la respuesta cuál es entonces? Ven. La B. La B. La B. Ojo, insisto. Este no es mi prueba. Yo no he dado la prueba en la mañana. ¿Ya? Muy bien. Y cuidado de comunicación. Cuidado con los audios, por favor. En este sentido voy a ser muy estricto, por favor, ya. Cuidado con los audios. ¿Tienen ruido externo? Mute. Este vidito va para YouTube, por favor, ya. 26 B. Muy bien. 27. Algunos niños del lado de dos años, seguimos en cuna, aún no pronuncian con claridad las palabras. Ante esta situación, ¿cuál es de las siguientes acciones que es pertinente que realice la docente para favorecer el desarrollo de la expresión oral? Muy bien. Cuando tenemos este aspecto del desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la oralidad, vamos viendo lo siguiente. Vamos viendo. El desarrollo de los gestos se debe verbalizar. Sí, tenemos que verbalizar, oralizar, vocalizar las palabras y vamos viendo lo siguiente. Vamos viendo para que puedan alimentar el input. Según el enfoque comunicativo deben seguirles la conversación, la interacción. Vamos viendo lo siguiente. Muy bien. Vamos viendo entonces. Un ratito, por favor. Los maestros de ascenso de primaria están un poco intensos acá. No saben cuál es su grupo oficial. Un ratito, por favor. Ahora sí. Vamos viendo. Ahora sí. Vamos viendo que los niños pueden conversar en presencia de los demás, aunque no intercambien información. Y además que favorece la expresión oral seguirle la conversación al niño. No importa que esté mal pronunciada. Estamos en caso de cuna, por si acaso. Y vamos viendo que sí. Siempre es bueno seguirle la conversación. Ahora sí, maestras. Vamos. ABC. 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 Muy bien, vamos viendo. Hola, ¿se queda? Se queda. Se queda. Se queda. Muy bien. Vamos viendo entonces que durante el momento de cuidados infantiles, describiéndole lo que se va realizando. Ah, le vas describiendo. Y luego a partir de sus posibilidades, continuar generando oportunidades de interacción verbal. ¿La ves? ¿Se queda? ¿Se queda? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va a mostrar un títere y emitir un sonido? ¿Qué habíamos dicho de los sonidos onomatopélicos? A ver. ¿Se va? ¿Se elimina? ¿Se elimina? Vamos a los casos de comunicación, ¿ya? Los casos de comunicación. No los de lectura, sino vamos viendo acá los de expresión oral. A ver, vamos viendo acá. Si queremos el desarrollo de la oralidad del niño, no debemos corregirle al hablar. Más bien, tenemos que seguir conversando para ser un ejemplo de pronunciación. No debemos limitar su creatividad, ¿ya? No debemos realizar juegos onomatopélicos o ejercicios de pronunciación. Y no repetir con ellos la pronunciación de las palabras. Ahí está el complemento, ¿ah? Ahora sí. ¿La ves? ¿No se queda? Se va. Repetir la voz del animal. No, se va. Muy bien. ¿La C? ¿No se queda? Se va. Se va. Se va. Colocando un pincel de miel de arregla alrededor de la boca de cada niño. Luego el linterno que intente promueve con su lengua moviendo sus labios. Ah, quiere que mueva sus labios, mira. Mmm, qué rico. Para que al hacer ejercicio de los músculos de la boca y pueda pronunciar mejor. Son ejercicios. ¿Los ejercicios promueven el desarrollo de la expresión oral? No. Chao. No acorde con el enfoque comunicativo. ¿Cuál es la respuesta entonces? No. No. Uy. ¿Está ahí todo claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. La 26 para los que son distraídos, la B. Muy bien. 26 B, 27 A. Recuerden que la clase es grabada y pueden regresar al video, por favor. En cuna se trabaja la anticipación y se conversa. Más talus, sí, es la repetición de lo que hemos dicho, ¿no? La... De nuestros trucos. Ajá. Claro. Muy bien. Ahora sí. Entonces vamos viendo que la anticipación, en este caso, se da cuando conversa al niño y le va describiendo lo que se va a analizar. Muy bien. 27 A. 28. Ahora sí. Acabo los aulas, ¿verdad? La docente del aula de cuatro años observa que cuando los niños trabajan en grupos, les cuesta mucho ponerse de acuerdo para realizar la actividad propuesta. Luego de conversar en la asamblea sobre este problema, acordaron agregar una nueva norma de convivencia para el aula. Hoy se reúnen nuevamente en asamblea. En ese contexto, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para construir con los niños una nueva norma de convivencia? A ver, vamos bien. A ver, vamos bien. Gracias. 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 Vamos a ver bien las claves ahora, sí. Gracias. 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 La A se queda. ¿Qué me dicen? Se va, se va, se va. Muy bien. Entonces, vamos viendo entonces que acá te van, le presentas una imagen y solamente le preguntas qué observa, ¿no? Una consultita. ¿Quién hace la propuesta? La maestra. La maestra. Profesor, pero usted está dejando de lado un detalle importante, dice, escuchar sus respuestas. Pero dime, ¿estas respuestas a qué pregunta es? A lo que observan de la imagen. No es que ellos están proponiendo la nueva norma, ¿sí o no? Entonces, ¿esa propuesta es buena y mala? Mala. Mala, muy bien. Les parece que la nueva norma de convivencia sea lo que hacen los niños en la imagen. Finalmente, pedirles que grafiquen lo acordado. Pero lo que hacen los gráficos y el gráfico proviene de la imagen, ¿sí? Y de la propuesta que hace la maestra. Sí, entonces, la A se va, se queda. Se va. Se va. La B se va, se queda. Se queda. Quiénes son los que dan las ideas para ponerse de acuerdo, ¿quiénes? Los estudiantes. Los niños. Eso está bien. Dice, luego, conjuntamente con los niños, conversar sobre cada una de ellas. ¿Ese conversar está bien o está mal? Está bien. Porque toman decisiones. Está bien. Uy, punto también para la alternativa B. Muy bien. Ahora vamos viendo lo siguiente. Y a partir del diálogo, formular la nueva norma de convivencia. Pero la nueva norma de convivencia es formulada por la maestra. Pero es a partir de qué? Del diálogo. Del diálogo y de las ideas. Y mira, que grafiquen lo acordado para colocar en el cartel. No lo elimino. No lo elimino. No lo elimino. No está mal. La C, ¿se va se queda? Se va. Se va. ¿De dónde provienen las ideas de la norma de convivencia? ¿De dónde provienen? De la maestra. De la maestra. De la maestra. De la maestra. Entonces, pedirles que elijan la opción que más les guste. Profesor, mira, acá dice que más les guste. Sí, pero esa idea ha sido de la maestra y ha visitado otras aulas. La C, ¿se va se queda? Se va. Se va. Con total seguridad. ¿Cuál es la respuesta? B. A B. B, 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 B. A B de B. Muy bien. Seguimos en cuna, creo, ¿no? Ya, muy bien. Voy a apagar los audios y vamos a dar lectura. En el patio de juegos, Matías y Susana, de cinco años, cinco años, por fin salimos de cuna, están muy animados jugando con las hormigas que van desplazándose por la vereda. Ahora, la docente, quien ha estado observando que Matías atraviesa su dedo por el camino de las hormigas, se acerca y se produce el siguiente diálogo. A ver. Miren, señorita, cuando paso mi dedo por el camino de las hormigas, ya no siguen la fila, se van por otros lados. Sí, no saben para dónde ir, es muy chistoso. ¿Y saben qué están haciendo estas hormigas? Están paseando. Creo que están yendo a buscar su comida. ¿Por qué crees eso? Porque salen de ese hueco que está en la tierra y regresan cargando pedacitos de hoja. Ah, mira, como esas. Ah, creo que están yendo a buscar su comida. Muy bien, eso te voy a preguntar después. ¿Por qué crees eso? Y ahí va a expresar algo. Porque salen de ese hueco que están en la tierra y regresan cargando pedacitos de hoja. Mira como esas. Qué interesante lo que dice, Susana. Entonces, si están llevando su comida, ¿deberían interrumpir el camino de las hormigas? No, pobrecitas, van a quedarse sin su comida. Y entonces, ¿qué harán? Ya no voy a jugar con ella, señorita. Ahora voy a mirar cómo llevan su comida a su casa. Muy bien. Ahora sí, entonces vamos viendo. Le hace la pregunta, ¿no? Para que el niño reflexione. En esta situación, ¿cuál es el principal propósito de la docente con su intervención? Vamos, ABC, ABC. ¿Qué? Gracias. 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 La maestra. Reflexione. Están reflexionando. Ay, ya. Reflexiona, ya. Y es las consecuencias de sus acciones en el ambiente. De principio... No es así. Una consultita. Acá creo que están yendo a buscar su comida. ¿Por qué crees eso? Está planteando sus hipótesis, ¿no? Hipótesis. Sí, sabré. Pero sí. Creo que están yendo a buscar su comida. ¿Por qué crees eso? porque salen de ese hueco que está en la tierra y regresan cargando pedacitos de hoja mira como esas entonces si están llevando su comida claro en la última parte ves esa partecita de acciones del ambiente pero no, yo tampoco lo veo pero quiero entender la forma de pensar de lo que han marcado la vez por esa parte sobre la hormiga como comido comina, de eso pregunta la profesora para que el niño reflexione a su hipótesis comenta, saca sus conclusiones una consultita maestras de inicial que han estado en el curso cada vez que hemos visto casuísticas de ciencia y ambiente inicial las preguntas ¿a qué apuntaban? ¿hipótesis, investigación o cuidado del ambiente? investigación investigar indagación se da cuenta que tampoco teníamos preguntas de cadena alimenticia como si lo tenía primaria ¿no? eso es lo que para los primarios la respuesta ¿cuál es? la C la C eso motiva la investigación porque van a construir sus conocimientos ya justamente en la C profesor no se ha confundido en reflexión sí por las preguntas pero eso no tiene que ver con ciencia ambiental nomás era ya eso ya anulado igual que la alimenticia pues no no tenemos conceptos en casuística inicial y eso que todavía no estamos haciendo las casuísticas que son repetidas de años anteriores todavía ahí sí se van a dar el cuello qué miedo qué miedo porque era repetido ya no pues te digo como eso estaba fácil hoy día me paseo a tener un examen de comunicación Rolando del aula de cuatro años no estamos en cuna ya ya estamos en en cuatro años ya estaba enfermo por tres semanas y no ha asistido a la IE durante ese tiempo hoy lunes ha llegado un compañero de su mamá e ingresan juntos al aula cuando la mamá se despide Rolando se niega a quedarse en el aula y se aferra a su mano la docente al ver la situación le entrega a Rolando un juguete que sabe que le gusta y le dice que hablará con su mamá otro momento ojo ya está y recuerda que no asistió y que ha llegado a acompañar de su mamá muy bien y que Rolando se niega a quedarse en el aula y se aferra a su mano que ha estado mucho tiempo con la mamá ante esa situación la docente conversa discretamente con la madre para hacerle una recomendación ¿cuál de las siguientes intervenciones es pertinente que la docente realice para favorecer que Rolando se adapte nuevamente a asistir al aula? parece tipo cuna pero es de cuatro años vamos maestros ajá mirar observación muy bien maestra Mirta Bedón muy bien otro punto más para la C para la C Gracias. 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 La A, ¿só se queda? ¿Qué me dicen? Se va. Se va. Se va. Se va. Lo que estás haciendo es que la mamá se quede cerca, ¿no? En caso de que su hijo pregunte por qué no regresa. No, se va la A. ¿La B, eso se queda? Se va. Se va. Peor. ¿Se acuerdan que cuando tú la entretienes, esa alternativa se descarta, ¿no? Mmm. Y estar en sus papas, profe. ¡Claro! Y la C, ¿só se queda? Se queda. Se queda. Se queda. Ah, que permanezca cerca de Orlando mientras esté jugando. Luego, después del refrigerio, dígale que estará sentada cerca de la puerta del aula para que la busque si la necesite. Así se irá acostumbrándolo nuevamente a quedarse en el A. ¿La respuesta cuál es? ¿La alternativa? Sí. C. Muy bien. Vamos viendo, entonces, por qué se va la B, profesor. Y lo habíamos visto en casos anteriores, ¿ah? Cuando tú lo entretienes y despídese rápidamente, esa alternativa también que era muy común en CUNA se elimina. Por eso te decía, a pesar que dice cuatro años, el caso es muy similar a los casos anteriores que hemos hecho en CUNA, ¿no? Y los que hemos hecho son de preguntas de exámenes anteriores, por si acaso. Muy bien. Treinta y uno. Uy, este sí lo han escaneado feo. A ver. En el marco del proyecto Conocemos el comedor popular de la comunidad, los niños en la aula de cinco años realizan una visita al comedor Las Flores, con el propósito de observar cómo los adultos, niños y ancianos reciben alimentos y cómo se organiza la comunidad para el funcionamiento del comedor. Si la docente busca contribuir a que los niños reflexionen acerca de la importancia de los comedores populares, ¿qué grupo de preguntas es pertinente que realice durante la visita? A ver. Queremos que reflexionen acerca de la importancia de los comedores populares. Vamos nuestros. A ver. Voy a apagar el audio. Ahora sí. Vamos al chat. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Se quedan. Se quedan. Muy bien. Se quedan. Es que son preguntas. Todos son preguntas. ¿Quién trae la pizarra? De reflexión. Ay, ay, ay. Muy bien. Pero, maestra, no es cualquier tipo de reflexión. Si tú me dices pregunta, todos son preguntas. Se está preguntando por la importancia. Ahora sí. La importancia. Todas son preguntas. Muy bien. ¿Para qué sirven inteligentes? Ahora sí, ¿ves? Muy bien. Ahora sí, vamos viendo lo siguiente. A ver. La A, entonces, ¿se va o se queda? Se queda. Se queda. Se queda. Muy bien. Qué importancia. ¿Para qué sirve? ¿Para qué van al comedor? ¿Y qué pasaría si no hubiesen? La respuesta, la A, se va manteniendo. ¿La B, se hace queda? Se va. Se va. Se va. Uy, las personas que trabajan ahí, viven. Pero no estamos viendo la importancia del comedor. La importancia del comedor es que las personas ahí se alimentan. ¿La C, se o se queda? Se va. Se va. ¿Cuál es la respuesta, entonces? La A. La alternativa A. La alternativa A, ¿no? Vamos a ver. He visto algunas respuestas con C. ¿Qué ha pasado en la C? A ver, nuevamente. La importancia de los comedores populares. Pero vamos viendo que en la C se centra en las condiciones salubres y se centra solamente en que son nutritivos o no. Y si tú lo comparas con la A, es, ¿para qué sirve el comedor popular? Que va directamente la importancia. ¿Qué pasaría si no hubiera un comedor popular? Sí, me entiendo. ¿Y por qué las personas van a este comedor? Y no está ni en su forma descriptiva, sino en forma reflexiva. Bueno, toricas son preguntas, ¿no? Como dijo muy bien la maestra, todas son preguntas. Pero no apunta la importancia. ¿Quedó claro? Sí. ¿Malo? Sí, quedó clarito. Ya. Sí. Ya está. Uy, vamos viendo. Espacio público. Ahora sí podemos aumentar la vista. Ya está. A ver. Ajá. Los niños de Lolles cinco años y la docente han salido al parque. Estamos cinco años. Un grupo de niños se acercan a las flores y las observan. De pronto, Sofía comenta que le gustan mucho las margaritas y arranca algunas. Al verlas arrancar las flores, sus compañeros le imitan. La docente se percata de ello y decide aprovechar la situación para que los niños comprendan la importancia de cuidar el espacio público. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente para ese propósito? A ver. A ver. A ver. Gracias. Gracias. Bueno, maestras, si no responden, ¿cómo es retroalimento? Si no responden, entonces, ah, ya, las maestras necesitan más tiempo y yo me demoro más tiempo. Mientras van decidiéndose, voy a utilizar las preguntas del año pasado, ya, porque esta ya la detecté. Esta preguntita ha venido antes, ya. Ya, un ratito, voy a aumentar acá la vista. No, esto es de los exámenes anteriores. Y esto está en el nombramiento 2018 inicial. Ahí está. Ya está, es la pregunta 54. Tengo que irme a la 54. Ya está, a ver. Muy bien. De repente, acá está más clara. Acá está más clara, se no. Ah. Maestras, ahora se dan cuenta por qué yo no trabajo con temario, yo trabajo con preguntas anteriores, ¿sí? No, tienen el audio activo, pues no me siguen la dinámica. ¿Cuál es la respuesta? La A, ¿se o se queda? Se va. Se va. Se va la A. La B, ¿se o se queda? Se queda. Se queda. Se queda. Muy bien. Trabajo con esta, ya. Y la C, ¿se o se queda? Se va. Se va. si tú dudas de mi respuesta entonces yo me voy al archivo de claves en la pregunta 54 ¿cuál es la respuesta? la B ahora sí te das cuenta porque era importante resolver preguntas anteriores ¿sí o no? ah profesor, pero no lo he dicho ¿por qué? y ya, ahora sí te digo ¿por qué? les preguntan, ¿les gustan las flores del parque? y cuando vemos todo lo que es cuidado del espacio público así como no sé en el bien común ¿qué es la palabra que nos importa? todos muy bien, la tele todos, ya, muy bien profesor, ¿y dónde está eso? eso está en personal social acá está, pero exactamente en enfoques transversales que involucro que beneficie a todos y ahora sí, vamos acá ¿quiénes más vienen al parque? todos ¿qué pasaría si todas esas personas arrancan las flores? si al parque venimos todos ¿quiénes deben cuidarlo? y la respuesta es todos todos no hay la respuesta ahora sí, sin duda en la C profesor en la C también había todos pero ¿cómo es la forma? ¿qué tipo de retroalimentación hay? claro, decir la descriptiva 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 porque se va a la C porque su retroalimentación es descriptiva y en cambio a la vez por medio de las preguntitas ¿cómo es la retroalimentación? ¿alimentación? reflexiva reflexiva por descubrimiento por descubrimiento reflexible los dos nombres lo saben ¿cuál es la respuesta? ¿sí? la B la B ¿sí, no? sí ¿ver la importancia de resolver exámenes anteriores? como te dije yo vi una página de Facebook muy bonita que se llama capacitaciones en inicial trabajan de madrugada cuatro, cinco y media de la mañana ¿ya? muy buenos ponentes muy teóricas pero no trabajan con casos de anteriores exámenes o sea macada si tú quieres aprender más de especialidad yo también estaba bien estaba aprendiendo más cositas pero para casística mejor solamente resuelve exámenes anteriores un consejo de todo corazón ¿de ese cuento? sí puede porque de ahí no me viene Sonia es una niña de cinco años que se presenta que presenta hipoacusia leve o sea sordera leve escucha poco hipo es poco ella quiere mirar el rostro de las personas para observar sus gestos y de ese modo comprender mejor lo que dicen Sonia será incluida en una IE en el marco de un enfoque inclusivo la docente busca generar condiciones para que favorezcan el aprendizaje de la niña estamos en enfoque transversal de educación inclusiva enfoque inclusivo ¿cuáles son las siguientes acciones que es pertinente que realice la docente para este propósito? a ver ¿cuáles son las siguientes que realice la docente para este propósito? ¿cuáles son las siguientes que realice la docente para este propósito? ¿cuáles son las siguientes que realice la docente para este propósito? ¿cuáles son las siguientes que realice la docente para este propósito? ¿cuáles son las siguientes para este propósito? ¿cuáles son las siguientes que realice la docente para este propósito? ¿cuáles son las siguientes que realice la docente para este propósito? Gracias. 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 Un detalle, maestras. No lo voy a proyectar, pero lo voy a comentar. Esta preguntita se me hacía muy similar a la pregunta 59 del nombramiento 2019, pero en el caso era Yasmín y presentaba una visión baja. En cambio, acá es hordera leve. Pero yo te voy a dar algunas estrategias, ¿ya? ¡Lazo, se queda! Sí, va. Maestros, cada vez que vean un caso de educación inclusiva, cada vez que veas más sencillas, esa alternativa se va. Sobre todo cuando ves alguna situación o una necesidad educativa especial, pero que no tiene nada que ver con el estarlo mental. Cuando es hordera leve, o en el caso del 2019 el nombramiento de Yasmín que tenía baja visión, pues eso no involucra un desarrollo cognitivo menor. O sea que aprendizajes más sencillos se van. ¿La ves, no señora? Se va a aparecer en condiciones que permitan el aprendizaje de la niña, ¿no? Vamos viendo acá que solamente atiendes las necesidades de aprendizaje de Sonia de manera individualizada. ¡Ojo! ¿Y qué es lo que ella requiere? Fíjate, dice, ella requiere. ¿Qué requiere? Observar el rostro de la persona. ¿Y cómo se le da eso? ¿Formando? Sí. ¿Circular un círculo? ¿Asegurar que esta disposición se mantenga tanto para las actividades de aprendizaje que se realizan en grupos pequeños como durante la círculo? ¿Cuál es la respuesta? La círculo. Parece que esta maestra que escaneó la prueba está pendiente en estas clases. Parece, parece. Vamos a ver. Samuel de 15 meses. 15 meses es cuna. Aún no camina. Su mamá le cuenta a la docente que ha visto que cuando su hijo quiere desplazarse, se pone de pie por un instante y luego se pone en posición de gateo y continúa desplazándose. La mamá solicita a la docente que le dé alguna sugerencia para que Samuel logre caminar. En este contexto, ¿cuál de las sugerencias es pertinente que la docente brinde a la madre de Samuel? Pero antes de esto, ¿nos vamos a qué? Nos vamos a los casos de cuna que involucraban lo que es la posición. A ver, vamos viendo acá. Muy bien. Vamos viendo en el caso de Amy Pickler que siempre aparece en las casuísticas con el desarrollo motor y movimiento libre. ¿Ya? Se debe respetar las posiciones previas, intermedias y no se debe forzar al niño a realizar posturas para los cuales no está preparado. ¿Ya? Entonces, esta partecita hay que verla bien. Muy bien. Ahora sí, vamos maestras. 34. 34. 34. 39. 39. 50. 60. Gracias. Maestra Hilda, le deseo que haya tenido un buen viaje. Puede ver la grabación para que vea las respuestas anteriores, ¿sí? Muy bien, vamos, la aso se queda. Se va, se va. Se va, la flexión de piernas no ayuda. No trabajamos de esa manera. Tenemos que respetar sus posiciones intermedias, su posición natural. La ve, eso se queda. Se va, se va. Se va, dice que. Y lo llame por su nombre para motivarlo a dar sus primeros pasos. ¡Uy, no! La C, eso se queda. Se queda. Tiene que valorar, tiene 15 meses. Dice que Samuel logre caminar. Que valore las acciones de Samuel. ¿Por qué? Porque es parte de aprender a controlar su cuerpo. Poco a poco él va adquiriendo equilibrio. Te recomiendo que puedas leer la diapositiva de mi picle. Ahí está justamente. ¿Cuáles son estas fases para que él pueda caminar? ¿Ya? Muy bien. Y vamos viendo entonces que poco a poco dará sus primeros pasos. Pero poco a poco. No hay que saltarse las etapas. Hay que respetar las posiciones intermedias. ¿Cuál es la respuesta entonces? La C. La C. Pero un buen distractor porque decía motivado a ver sus primeros pasos era la B, ¿no? Pero tenías que considerar que tenía 15 meses. Y su mamá ya quiere que camine. Y 34, 35. Mariel la ha comenzado a gatear. De nuevo mi picle. Ella observa con curiosidad lo que le rodea. Y hoy le llama la atención una botella de plástico que contiene cuentas de colores. La que está en medio del espacio de juego. Entonces se dirige hacia ella y coge la botella y la explora. Cuando está en fase de exploración. Javier, a quien también le llamó la atención la botella, se apresura gateando. Coge el extremo opuesto de la botella que tiene Mariel en sus manos y se la rebata. Entonces Mariel la mira a Javier extrañada y continúa explorando otros objetos. La docente ha observado lo sucedido. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente para atender esta situación? Un detalle, maestra. Un detalle, antes que se manden al ruedo. Escúchame. ¿Qué retroalimentación es la que se prefiere? Dímelo. Por descubrimiento o reflexión. Ya, pero ya, muy bien. Hasta ahí estamos bien con la respuesta. Ahora te vuelvo a preguntar. En el caso de Cuna, ¿funciona retroalimentación por descubrimiento o reflexiva? No, 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 no. No, ahí no se rompe la regla porque vamos a hacer reflexionalmente preguntas. En el caso de Cuna, cuando tienen 12 meses. Hay que observar. Eso aplicaría, maestras, maestras, aplicaría de 3 años en ADE. Para arriba. Y está gateando. Entonces, si te dejo solas. Ahora sí les dejo solas. Ya les hice una pequeña aclaración. No, es 35 años. Gracias. 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 está mal una actitud o una acción y además que debe entender a los otros niños y hasta ahora sí se va le explica a mariela que también quiere jugar le quita el juguete como dice que tan pronto él deje de jugar con ella se le traerá para que continúe jugando le está explicando si está en la cuna sí está convencida y en cuna es bien de explicar no escucharon mi acotación antes de que les deje las preguntas solas la vez no se queda se queda ese problema con la vez observar a cierta distancia como javier y mariela resuelven la situación oye eso está bien para un caso de tres cuatro cinco años pero ellos solitos van a resolver la situación va a ser ahí tu mediación no 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 pueden resolver un problema no eso funcionaría con precios de retroalimentación por descubrimiento reflexiva si fuese tres cuatro cinco años pero estoy metiando no la sé se o se queda se va a decirle a javier que mariela aún no ha terminado de jugar con la botella y pedirle que le entreguen la botella para devolvérsela que habíamos dicho cuando tú le quitas el juguete esta alternativa se va se va cuál es la respuesta la A la A explicarle si era válido en cuna y cuál es mi respaldo muchas ideas casuísticas de cuna donde hay situaciones de conflicto y la maestra si les explica deben entender y se iban las alternativas donde dice dame el juguete yo se lo devuelvo para que deje llorar muy bien treinta y cinco vamos con dos más ya porque quiero hacer razonamiento lógico ahora en la noche dos más dos más en la IE celebrarán el día del niño y lo harán con divertidos juegos en cada aula en el aula de cinco años cinco años ya no estamos en cuna cada grupo de niños va a organizar un juego María, Juan y Rosa acordaron hacer el juego del tumba latas en este juego cada torre se formará con tres latas y usarán pelotas para tumbar las torres el día de la celebración María trajo tres latas Juan trajo dos latas y Rosa trajo cuatro latas con el propósito de que los niños resuelvan problemas de cantidad los docentes les plantea la siguiente pregunta niños, ¿cuántas torres podrán formar con las latas que trajeron? ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente promover que los niños resuelvan el problema planteado? vamos, utilicen su retroalimentación penúltimo pregunta hoy día si tienen el audio prendido o si ustedes leen en voz alta sus preguntas mejor muteo acabo de mutear, ahora vamos al chat gracias ¿dónde hay mayor cantidad de pagar las claves? vamos gracias gracias la A, ¿se queda? ¿qué me dicen? se queda se queda se queda una consultita ¿lo hacen individualmente o grupalmente? grupalmente eso es bueno ahora dime cuando los alumnos explican ¿es bueno o molo? es bueno bueno ¿cuál hicieron para responder el procedimiento? comunicarme con los compañeros va a ser nuestro nuestro comodín ¿por qué? se dan cuenta que las tres las tres alternativas lo comunican a sus compañeros ¿no? sí y crecemos con las partes que son iguales ¿nos fijamos o no nos fijamos en las partes que son iguales? no nos fijamos no nos fijamos perdemos tiempo perdemos tiempo sí ¿ya se queda? se va se va se va lo hacen en forma la P se va se va individual separado ¿no? y solamente ¿sabes qué importa? ¿quién responde primero? ¿la ve? se va no sé ¿se o se queda? se va se va se va pedí a los niños que junten las latas en un solo lugar luego decirles que cada uno haga una torre con tren uy como bien el profesor pero lo está haciendo por descubrimiento pero el problema está en que ¿y dónde está la explicación? ¿dónde está la revisión del procedimiento? nada más lo que buscas acá es que respondan a la pregunta tú le estás dando los procedimientos ¿cuál era más adecuada? ¿qué alternativa? la respuesta es alternativa ah sí la última maestra quiero hacer este el de razonamiento lógico ¿ya? y con eso terminamos a ver un poquito más grande ahí está un grupo de niños de la hora de 5 años está armando una torre en el sector de construcción luego de varios intentos por hacer una torre alta Tita se acerca a la docente y le dice queremos hacer una torre muy muy alta pero se caen los bloques de arriba la docente observa que la torre tiene en la base bloques parecidos en forma y tamaño y en la parte superior los bloques son variados en esta situación ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para brindar para hacer la retroalimentación retroalimentación sobre la construcción de la torre utilice su retroalimentación vamos en la última idea gracias 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 la A ¿se queda? se va se va vamos viendo que construirá al costado una torre al costado de la que ellos han elaborado luego hacerlo como uy ¿quién va a construir la torre? la maestra la maestra Comentarles que vean que es un torre que no se cae y proponerles que armen una torre pareciera suya. Les está dando el ejemplo, ¿sí o no? Pero eso, ¿qué tipo de retroalimentación es? Descriptiva. Y se va. Y se va. Muy bien. Vamos viendo la vez, ¿no se queda? Se va. A ver. Se va. ¡Uy! ¡Explicarles! ¡Uy! Si es de explicarles, ¿qué tipo de retroalimentación es? Descriptiva. Descriptiva. Y la C, ¿se o no se queda? Se queda. Tienen que observar. Les preguntas. Y les vuelves a preguntar. Y al final les motivas para que armen una torre. Pero les preguntas si los bloques que se cayeron eran iguales o diferentes. Les preguntas qué bloques podrían usar. Ya pues, maestro, ¿qué tipo de retroalimentación hay acá? Y reflexiva. Reserviva por descubrimiento. Por descubrimiento. Y por lo tanto, es nuestra respuesta. O sea, maestras, están muy activas, no están fallando. Una más, ¿qué les parece? ¿Sí? Si seguimos. Sí, maestro. Sí, maestro. Hasta la cuarenta. Todo, profesor. Dependiendo cómo no. La cuarenta. Todo, profesor. Ya. La adolescente del lado de cinco años. Es que quiero hacer el razonamiento lógico, pues. Tiene el propósito de promover la identificación de las características perceptuales de la forma. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para este propósito? Retroalimentación. Vamos. Identificación de las características perceptuales de la forma. Retroalimentación. Nada más. Vamos. Tiene que ser retroalimentación por descubrimiento. ¿Ah? 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 La A se queda, ¿qué me dicen? Se va. Se va. Se va. ¿Por qué? Porque ya le estás dando las figuras exactamente y solamente las van a describir. Es una forma de retroalimentación descriptiva. Ya, la 37, maestra, no estén desatentas, pues. 37, C, 37, C, ya, muy bien. Que tomamos tiempo valioso en que ya retrocedan. Vamos, la B, ¿qué se queda? Se va. Conocidas. Pero si van como conocidas, ¿cómo vas a ver las características perceptuales de formas que son poco conocidas? Y solamente van a aprender el nombre de las formas. Se va. ¿Y la C, ¿qué se queda? Se queda. Se queda, porque los materiales son diversos y no son específicamente círculos cuadrados y triángulos. Y los van a usar, van a usar en formas geométricas, en sus... Me escucho mejor por descubrimiento. ¿Cuál es la respuesta? A ver, en el aula de cinco años, los niños por grupos están organizando los materiales del aula. Tres niñas están organizando los plumones y cayolas. ¿Cuál de las clasificaciones realizadas por las niñas evidencia la fase de colecciones figurales? ¿Les recuerdo o no les recuerdo colecciones figurales? ¿Qué me dicen? Sí, maestro. Sí, sí, sí. Colección figurable se refiere a que cuando agrupen o crean una forma, lo hacen en forma de un objeto. Por ejemplo, está en cuna, profesor. Figural. Sí, muy bien. Lo hacen en forma de... Lo hacen en forma de un objeto. Habíamos visto un caso parecido, creo, hace dos semanas, que era en forma de mariposa, ¿no? Ya. Mariposa. Mariposa era la vez pasada, ¿no? Vamos detrás. No van a resolver casos anteriores y no más. Vamos. Vamos. Gracias. 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 ¿Una estrella? Una estrella. Una estrella. ¿La ves, o se queda? Se va. No es separado por colores, es un criterio, y cuando ya es ese criterio, ya no es... Ya no es figural. Muy bien. ¿Ustedes se hacen...? Se va. Se separó plumones de crayolas, ha tenido un criterio, también se va. ¿Cuáles colecciones figurales? Ha formado un estrella ¿La respuesta es la alternativa? Ah, sí Muy bien ¡Uy, mira la temática! El cuco Vamos a hacer la cuarenta ¿Cuánto sí terminaron? Fabricio y Ramón, de cinco años Están agrupando animales de plástico Fabricio agrupa por un lado Tres monos, por otro Tres trillillos, y luego cuántos animales De cada colección, finalmente dice A su compañero, mira, tengo tres monos Y tres trillillos ¿Cuáles son los siguientes principios del conteo Se evidencia en la intervención de Fabricio? A ver Y los agrupa Y los cuenta Ya Ya Sí maestra Levantó la mano Ah, no levantaron la mano Se equivocaron Ya Ya voy a regresar con la teoría Pero quiero sus respuestas Primero Ah, solo se queda Se va Se va Ya está Ahora Su duda está entre la B y la C Tanto es su duda Que el que marcó este cuadernillo Marcó la B y lo borró ¿Sí se dan cuenta, no? Sí Sí No sé No sé quién será su cuadernillo Pero ya Listo Vamos a ver acá A ver Lo tenemos Acá Acá está Muy bien Estamos En orden estable No es Orden estable Cuentan bien Y lo recitan de memoria Estamos entre cardinalidad Y abstracción Identifican que el último objeto contado Representa el total del grupo Ya El último objeto Representa el todo ¿Aprecias acá cardinalidad? Sí Cardinalidad El último del todo Si son un grupo distinto No No Son un grupo distinto, maestro Y si logras Son grupos distintos Ah, buena distracción Ya Vamos a ver abstracción ¿Qué te parece? Abstracción Saben que dos grupos Tienen la misma cantidad de elementos Independientemente del tamaño De los elementos contados Pero por lo menos en abstracción ¿Cuántos grupos hay? Dos 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 Y esto Lo de abajo Escúchame Lo de abajo Es mi truco Eso sí te puedo decir que es mío Pues lo que está acá arriba Esto es de un documento del 2019 De un material inicial De matemáticas Del Ministerio de Educación Ni siquiera me querías Que es mi truco Pero eso se equivoca No Abstracción Dos grupos Tienen la misma cantidad Independientemente del tamaño Y es mi truco Se abstraen No necesitan volver a contar Cuando le preguntan Por el número De la cantidad ¿Volvió a contar? Sí, volvió a contar No, volvió a contar No, no Luego cuento Lo de abajo De cada colección Los adultos Y luego los cuenta Ajá, ajá Cuenta Tengo tres monos Y tengo testiguillos Sí Muy bien entonces Y tiene dos grupos ¿Cuál será? ¿Cardinalidad o abstracción? Abstracción Abstracción Bien cercana Pero no Por eso también le hizo dudar A la persona Que lo marcó Y No ¿Una más? ¿Una más? Sí Sí Una más Todo maestro Todo maestro Si es posible Por favor Tengo que hacer Razonamiento lógico Y mañana tengo que amanecerme Para hacer ya mi clase de ascenso Mi primera clase La paciente No es de cinco años Con el propósito De trabajar el uso De números Ordinales Ordinales Ha propuesto a los niños Jugar a los trenes En el patio Para ello Se han organizado En equipos De no más de cinco integrantes En el juego Un niño hace de locomotora Y cada uno De los otros niños Del grupo Representa un vagón Del tren Esta me parece conocida ¿Cuál de las siguientes acciones Es la más pertinente Para que los niños Comprendan su ubicación Ordinal? ¡Uy! ¡Vamos maestros! A ver ¿Cómo será? ¡Vamos maestros! 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 Una consulta a las maestras que tienen tiempo con nosotros. Esta pregunta, ¿es repetida o es nueva? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Repetida. Repetida. Pero lo que no van a saber los maestros que no están inscritos en el curso, es que esta prueba es del nombramiento 2017. Y tú ya sabes qué pasa con el nombramiento 2017 y 2015, ¿están en Internet? Ah, no están en Internet. Y con esto me voy contento. Primero, la pregunta... Oye, es inglés inicial, ¿qué abrí? A ver, la emoción. ¿Inglés? Ah, yo es por emocionado. Ya. ¿Dónde está inicial? Acá está inicial. Disculpame, disculpe. Me emociono, me emociono. Ya. A ver, la pregunta 86. ¡Tadán! ¡Vagón del tren! Pregunta repetida. ¿Cuál la habías marcado tú? ¿No la reconoce? ¿Cuál se le pudo? Preguntarla en la C. Ah, porque preguntar qué tipo de retroalimentación es. Flexiva. 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 Maestras, ¿alguna vez yo les comenté que las preguntas de nombramiento se suelen repetir entre ellas? La del 17, ¿se han repetido con los 1912 o no? Sí. ¿Qué pasaría si ahora te digo que esta pregunta también vino en el nombramiento 2015 inicial? Ah, esta es la pregunta 78. Vamos con la 78. Para que me crean, pues, si no, no me crean. A ver. O sea que si te digo esta, es una pregunta que se ha repetido en tres nombramientos. Dime, ¿es la misma pregunta o no? Sí. Y es el nombramiento 2015, cuando en ese tiempo no había código acá. O sea, a partir del 2017 aparece un código acá al costado, ¿ya? Bueno, acá, bueno, no hay código. O no sale. Pero, en esta prueba de 2015, ¿cuál es la respuesta? No sé. ¿Ahora te dan cuenta por qué yo no sigo temario y más que todo hago puras preguntas anteriores de exámenes? ¿Sí o no? ¿De contra? Sí, profesor, está bien. Ya me han ido a la garganta. Ah, nombramiento 2015, pregunta 78. Nombramiento 2017, pregunta 86. Pero por lo menos acá fueron más sinceros. ¿Te das cuenta acá? Así reconozco. Mira, mira, mira. ¿Qué dice acá? N15. ¿Qué es N15? ¿Tu mascarilla? No. N15 es nombramiento 2015. Inicial en ese tiempo tenía el código 2. Y 78, la pregunta 78. ¿Te das cuenta o no? Ah, ahora yo te pregunto. Yo no tengo el cuadernillo. A ver, yo tengo mi cuadernillo de comunicación. Un rato. Ya. Las preguntas en esta ocasión no han tenido código, ¿no? Porque si no, hubiese sido muy vergonzoso que se sepa que es una pregunta del nombramiento 2015. ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Acabo de fijarme en mi cuadernillo hoy día, del 2022, ya no tienen código. Porque si fuese así, sabríamos cuál es el origen. Ahora ya sabes, la pregunta del tren, de los vagones, que en la forma, no sé qué forma es la que me han estaneado, la forma 1 o la forma 2. La pregunta 41 del 2022 es la pregunta 86 del 2017 y es la pregunta 78 del 2015. Es así. En la siguiente clase ya hacemos todo. ¿Qué te parece? De la 42 a la 75. Pero yo te doy un consejo. Revisa los exámenes anteriores. Porque todos los exámenes, ¿dónde están? En el drive. Sí sabían del drive, ¿no? Por eso siempre compartí el drive. ¿O no? Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Claro, yo ya sabía. Siempre, siempre se repiten preguntas. Es un clásico, ¿no? Y ahora, no desde tres años, siempre ha sido así. Exámenes y claves. Y acá está, mira, ¿ves? Y con clave todavía. Así que, hasta que yo vuelva a hacer la última parte de la resolución, yo te aconsejo que revises el drive. Sí, maestras. Acá quedamos. ¿Cuál es la respuesta? Aún que ya están tan seguras. No, 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 no. Por finales. Ahora sí, por lo menos ya saben que algunas han hecho bien y algunas mal, ¿no? La mayoría bien profesionales. Sí, maestro. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Los maestros de ascenso, maestras de ascenso, ahora ya saben que es muy probable que en su examen, que va a ser el domingo 15 de enero, se puedan repetir algunas, algunas, algunas preguntitas, ¿sabes, maestras de ascenso? Por eso estamos haciendo todo este show, ¿no? Muy bien. Maestro, gracias. ¿Qué es esto? Porque queremos las hijas, queremos acceder a sexta, séptima, quinta, cuarta escala, pues ya no. Y que repasen los tickets que usted envía en el drive, profesor. Gracias por eso. Y eso está acá, eso está acá. Ajá. Y eso está en el drive. También está en el drive, mira ya. Pones acá inicial y es el archivo que dice especialidad inicial diciembre de 2022. Porque en diciembre de este año hice la fusión de todos los archivos en uno ya. O sea que los maestros que estaban el año pasado y que no se matricularon tendrán el material antiguo. Las maestras que me conocen saben que yo siempre me reinvento y voy mejorando y actualizando mi material. Y para los maestros que me ven en YouTube y en Facebook, yo no vendo mi material. Yo formo personas, te doy los trucos en videos, ya. Yo no vendo material. Pueden ver la transmisión, sí, pero material no lo vendo. La 39, por favorcito, ya maestra, tú que llegaste tarde. La 39 es la A. Ya, la 39 es la A. La 40 es la C. Y me voy contento porque en la 41 me he dado cuenta que es una pregunta archirepetida. Maestra y maestra, nos vemos, nos vemos. Chau, chau, cuídense. Gracias, maestra, nos lo realizamos. ¿Cuándo terminamos, maestro? ¿Cuándo terminamos, maestro? ¿Cuándo voy a dormir? Mañana tengo que hacer clase a las 5 de la mañana. Así está mi horario. Gracias, maestro. Chau, nos vemos.